¡Suscríbete! 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 señor blanco Lo que me gusta estar dentro El perfecto ¿Para qué es lo que se muera? A partir del access y el que se muera ¿De dónde se muera? Ya, ya a tu de pronto Lo que se muera Assalamu'alaikum 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 Wa'alaikum deberá tomarlo Sí, sí, sí. Entonces, vamos a matar. No, no, no. Vamos a ver con el Nasi. Aquí estamos con el Nasi. Aquí está con el Nasi. Quiero decirle a nosotros para hacer algo, que quizás hay que hacer algo. ¿Puedo explicar? Aquí está llegando a mí, no sé si no. Entonces, vamos a buscar, hay un usaca aquí. Oh, entonces, Akang era de mimpi? Sebelum era de mimpi. Sí. 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 ¿que es unありがとう? es de la pangilan de Sanmaren o... ¿es un pangilan? es un hermanito es del Asiliano es de la del Agamago ¿es un Kerajaan? si un Kerajaan es un Kerajaan su Suna ¿es un Kerajaan su Suna ¿es un kit si un Kerajaan no, de la 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 tenga no, de la la... pues de la la la? de la la... es de la la la... es de la 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 la... es de la la la... ¿qué es aquí? ¿qué es que estaba diciendo? Sí, es que el cunan de Ayakiki. En el cunan de dentro. ¿Tú son depacita? ¿Te importa? ¿Ts empiezas como social? Nunca se da ainsi, que lo que pase. Lo que el lugar ahí está. Llegamos a buscar, cuando está... No lo sé, lo que no lo sé. Pero es que es diferente. Y tú solo mira por mí me disolación. Justo si te llega a gente que impacta un espíritu, como Nasir, es una forma de apúsakas, que no hay en la luz. Es que a la pusaka no hay hoddam, pero en realidad, Nasir no quiere el espíritu. no, 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 porque así, cuando me desezo, me desezo, me desezo, me desezo. bueno en el minuto en el minuto 상이 en el minuto alhamduyillillá Sí, yo estoy con la ayuda de la escuela. Yo tenía que acerir al ámbjecer. Así hace que todos los nietos nos buscan el cuerpo, es cierto que ya personas que no me gustan. Yo tenía que ser tu vida y encontraron. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí.